llegamos un tema bastante interesante las licencias baratas de windows y este es un tema bastante controvertido ya que se encuentran en un precio muy económico a diferencia de las que podemos encontrar en la página oficial de microsoft y una página que llamó mi atención pues software keep ya que aquí a diferencia de microsoft está muy bien el precio pero incluso dice que es socio certificado por parte de microsoft básicamente que no son como la chusma por lo que todos sus productos son 100% originales y además dice que tiene respaldo completo por parte de microsoft en cualquiera de sus productos pero lo que más llamó mi atención es que en cualquier software que yo compre dentro de esa página tengo una garantía de devolución de mi dinero sin ninguna complicación en caso de algún problema o de que ya no lo necesite así que en este vídeo vamos a comprobar si estas licencias son completamente legales y oficiales por parte de microsoft ya que vamos a hablar con el jefe de jefes bueno al menos con un representante y es que sí vamos a intentar hablar con el tío microsoft para preguntar acerca de este tipo de licencias y si son completamente oficiales así que sin más palabras vamos a darle y lo primero que vamos a realizar es la compra de nuestro producto para ello vamos a ir directamente a la página de software keep y aquí podemos encontrar diferentes programas que nos van a poder ayudar en nuestro equipo en este caso vamos a irnos directamente al apartado de windows y yo me voy a ir a windows 11 tú puedes adquirir licencias para windows 10 windows 7 windows 8.1 windows 8 entre otros además tiene antivirus que también están bastante buenos como podemos ver aquí tengo yo windows 11 pro está en 94 euros pero si yo te doy un cupón te van a hacer el descuento así que estate pendiente porque le vamos a dar aquí en agregar al carrito y si te fijas en la parte de acá abajo está el pago instantáneo con paypal mercado pago o tarjeta de débito crédito mediante me lo voy a dar añadir al carrito en esta parte de acá nos dice ya el total descuento actualmente no tenemos nada pero si le damos a quien ingresar el código de promoción yo voy a escribir el código y simplemente le doy aplicar y como puedes observar te hace un descuento de 19 euros como estamos viendo por acá quedándonos solamente en 75 euros bastante bien le voy a dar en continuar con el pago y aquí le voy a dar continuar aquí ya tengo que ingresar toda mi información para el pago así que vamos a hacerlo inmediatamente nos acaba de llegar un correo con nuestra licencia para windows 11 así que vamos a ver cómo instalarla pero algo curioso es que también nos dan los pasos para poder instalar nuestro windows de manera oficial de hecho hasta nos dan una serie de pasos para poder instalar windows y si nos vamos hasta la parte de abajo de nuestro correo electrónico podemos ver que podemos contactar directamente con el soporte o pedir asistencia remota para que ellos nos ayuden con nuestra compra simplemente para habilitar nuestro windows nos vamos a configuración y para colocar nuestra licencia simplemente nos vamos a inicio configuración aquí nos aparece windows no está activado le vamos a dar activar ahora y aquí donde dice cambiar la clave de producto le vamos a dar aquí cambiar y aquí debemos de ingresar a nuestra licencia que nos acaba de llegar y simplemente le damos en siguiente esperamos un tiempo y como podemos observar ya se encuentra nuestro windows activado vamos a ver la llamada bueno masters una vez que ya colocamos la licencia en nuestro windows y que ya lo tenemos completamente activado ahora vamos a ver qué dice microsoft acerca de esto para ello voy a marcar el número que encontré directamente en google y es para asistencia y soporte por parte de microsoft gracias por llamar a microsoft ahí está marcando yo compré una licencia en una página que se llama software que quería ver que es oficial es un usuario doméstico es un usuario empresarial doméstico y bueno ya está activado con esa licencia si voy a tener algún problema con esta licencia bueno lo que pasa es que en las licencias por volumen son licenciamientos con el cual se manejan empresas para muchas equipos y se maneja desde una digamos un correo como un servidor por decirlo así y pues eso solamente para el caso de que más adelante o sea si en las fábricas el proveedor le indicó cómo instalar cómo realizar cómo manejar el producto pues usted lo puede utilizar sin ningún inconveniente pero como usted es un usuario doméstico y cualquier digamos si necesitan instalar activar o si llegan a solicitar soporte pues el soporte ya sería es con el proveedor porque no podemos pasarlo a empresas porque no es un usuario empresarial y no podemos realizar el soporte nosotros como hogar porque este licenciamiento tiene características que tiene pues solo las empresas y como no manejamos o no mezclamos soportes entre sí entonces esa sería como la cuestión tiene algún error algún mensaje que le pida hacer la instalación no ninguna de hecho me acabas aclarar mi duda entonces nada más esta licencia pues no funciona para soporte pero para activar mi windows si me funciona es correcto sí sí a usted le dieron una clave y le dieron cómo instalar y asesoría y de hecho lo puede hacer pues sí pero pues ya tenga presente que el soporte ya sería o por foro o preferiblemente de pronto validar con el proveedor como lograste darte cuenta no puedo explicar lo mejor y es que si esta licencia no funciona y es completamente oficial por parte de microsoft así que no tendremos ni un solo problema con esta licencia por lo que todos los enlaces te los dejaré en la descripción de este vídeo por si te interesa adquirir una licencia oficial recuerda que yo soy el tío máster y siempre estoy para ayudarte e informarte así que no dudes seguirnos también en nuestras redes sociales cambia y fuera un día tuve un problema un error en mi pc consternado y confundido investigué en internet había muchos canales y ninguno me ayudaba no tenía la información que yo necesitaba máster tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos ser experto en el tema unas suscripciones regalé a su canal hasta la próxima